... Honrar al árbol es también una manera de hacer patria. Así lo entienden las autoridades de la comuna de Vicente López, al tributar un sentido homenaje al que adhiere cordialmente la ciudadanía, a un ombud venerable que ha cumplido cuatro siglos. Fue testigo del paso de los ejércitos libertadores y vio pasar también la montonera heroica. Luego lo asombró el progreso, pero sigue firme, gaucho y eniesto, dando testimonio de la grandeza de la patria. Por eso es justicia que junto a su tronco secular se materialice en bronce el emocionado homenaje popular.